Hoy también está con nosotros la ministra de Educación María Victoria Angulo y vamos a hablar sobre el tema de la reactivación gradual, paulatina, ordenada de la vida académica presencial, donde obviamente estamos trabajando bajo el modelo de alternancia, que por cierto es un modelo que está empezando a generalizarse en el mundo y que tiene en cuenta no solamente el comportamiento de la pandemia, sino también en tener aforos limitados y por lo tanto también se busca que los niños puedan estar en las aulas, pero que puedan estar de manera segura y que obviamente puedan tener una rotación en el número de niños por grado, pero también mirando el aforo integral de los colegios. Ya en nuestro país son varias las experiencias que están poniéndose en marcha, son muchas las lecciones que se han ido recogiendo y por supuesto estamos trabajando con las Secretarías de Educación para que este retorno sea no solamente seguro, sino que le dé a los niños también la certeza de que van a seguir avanzando en su formación de manera exitosa, pero que también van a recuperar espacios de convivencia que son fundamentales para su psicología y también para el desarrollo educativo y motriz. Así que, ministra, le voy a dar a usted el uso de la palabra, hablemos de cómo avanza la reactivación, cómo está el trabajo con las Secretarías de Educación en varias de las ciudades capitales y sobre todo algo muy importante, en aquellos lugares de alta afectación de la enfermedad. La escuchamos. Muchas gracias, presidente. Y como usted menciona, un agradecimiento muy especial a los secretarios de Educación, alcaldes, como vamos a ver ahora de distintos municipios, maestros y directivos, que hacen posible lo que en primera instancia les vamos a presentar en un video y ahorita comentaré, y es ya cómo en las entidades territoriales, como menciona el presidente, se trabaja en un retorno gradual, progresivo y seguro. Veamos el video. En un proceso gradual, progresivo y seguro, las Secretarías de Educación trabajan en equipo con las familias, docentes, directivos, Secretarías de Salud y el Gobierno Nacional para generar las condiciones de bioseguridad que permitan que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes regresen a las aulas bajo el esquema de alternancia. La Secretaría de Educación de Pereira hoy estuvo verificando los protocolos de bioseguridad para las instituciones educativas. Hemos aprobado dos. Desde la Gobernación de Antioquia hemos dispuesto diversos medios alternativos para que nuestros niños y niñas continúen con su proceso educativo en lo que va corrido del año. Sin embargo, hemos iniciado una segunda etapa de alternancia, gracias al compromiso de los alcaldes de Marinilla, de Andes y de Ciudad Bolívar, unidos seremos capaces de garantizar el proceso educativo de nuestros niños y niñas en lo que queda de este tiempo. Decirles que en el municipio de Andes vamos a iniciar con la educación de alternancia en el corregimiento de Santa Rita, la institución educativa de Santa Rita, para que así vamos avanzando en la reactivación de nuestras clases en las diferentes aulas de nuestro municipio. Entidades territoriales como Antioquia, Montería y Pereira son ejemplos de este proceso de regreso a clases presenciales bajo el esquema de alternancia, siguiendo los protocolos de bioseguridad impartidos por las autoridades sanitarias y poniendo siempre como prioridad la salud de toda la comunidad educativa y el consentimiento de las familias. Hace aproximadamente un mes presentamos los protocolos de bioseguridad para empezar a aplicar la educación bajo el esquema de alternancia. Estamos muy motivados con el inicio de clases presenciales, adaptándonos y acogiéndonos a todos los protocolos de bioseguridad exigidos. Nosotros constatamos el reinicio de actividades con la garantía de todos los protocolos de bioseguridad y que los derechos de los niños, niñas y adolescentes que acá se encuentran en términos de salud estén siendo protegidos, a lo cual encontramos que todo se ajusta a las normativas actuales expedidas por el gobierno nacional. Así, transitamos en equipo en esta nueva fase de aislamiento selectivo que requiere del autocuidado y la corresponsabilidad de todos los colombianos. Como podíamos ver, presidente, en el video agradecemos muchísimo el liderazgo que han tenido en el sector educativo secretarios como la secretaria de Antioquia, el secretario de Pereira, el secretario de Dos Quebradas y Montería. Ustedes vieron allí que el modelo va atendiendo la realidad local. Recuerden siempre el mensaje además de progresivo, gradual y seguro y es con el consentimiento de los padres. Revisando todos los detalles, y lo decía el presidente, un actuar muy relacionado con las decisiones de cada gobernante y de las secretarías de salud. Y aquí menciono, presidente, antes de pasar al siguiente tema, que con el ministro de Salud hemos constituido un comité de expertos. Y ese comité de expertos, presidente, cada vez va a estar más cerca de la ciudadanía. Nos invitaron la semana pasada a una conversación muy interesante con la sociedad de pediatría. Vamos a abrir los eventos con secretarios de educación, con maestros y familia, porque todos debemos justamente entender cómo lograr una armonía entre garantizar la salud y hacer una práctica cuidadosa de todos estos aspectos. Y recordarle a los padres de familia que igual para los niños cuyos padres decidan por distintas condiciones que continúen en casa, que estaremos también fortaleciendo todas las herramientas también para acompañar a estos estudiantes. Destaco igual que vienen preparándose entidades territoriales como Barranca, Itagüí, Pitalito, Palmira, Yopal, Ipiales, Tumaco, Cúcuta, Guaviare, Boyacá. Y adicionalmente para colegios privados que también ya se han venido dando activaciones bajo el proceso de alternancia, reconocer los procesos de Chía, de Medellín, de Pereyla. La noticia también, presidente, que daba la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá, y que será también muy importante para la activación del sector. Este sería el primer mensaje a nivel de colegios, presidente. Y algo también importante, ministra, tiene que ver con la educación superior. Las universidades también que han venido aplicando el modelo de alternancia, obviamente con las limitaciones de aforo y buscando también proteger a los estudiantes, pero hacer esa reactivación segura y obviamente mejorando también la capacidad de educación virtual. Ya son muchas las universidades públicas y privadas que se suman a esta iniciativa. Me gustaría que habláramos también de cómo avanza este proceso, pero de pronto, antes de escucharla, me gustaría que todos en sus casas pudieran ver en qué consiste este plan de reactivación segura del modelo educativo superior de nuestro país y hacerlo en el esquema de alternancia. Las instituciones de educación superior continúan avanzando en el regreso progresivo y seguro a la presencialidad. A los casos de EAPI y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín se suman la Universidad Autónoma de Manizales, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de Ciénaga, el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, la Escuela Superior Tecnológica de Artes, Débora Arango de Envigado y la Universidad de la Costa en Barranquilla. Las actividades académicas en el periodo 2022 en el Infotep de Ciénaga retornan a la presencialidad de manera gradual para aquellas asignaturas con alto componente práctico. Colocando a disposición de la comunidad tecnologías de última generación, la capacidad investigativa y el desarrollo para el bienestar y cuidado de cada uno de los miembros de la comunidad. Nos brinda la mayor confianza y seguridad para poder desenvolvernos de la mejor manera en nuestras clases y sitios de práctica. Se han implementado nuevas estrategias para tener bioseguridad y control de nuestro estado de salud. Debemos de llenar un formulario previo al ingreso a la institución. Además, dentro de la institución tenemos clava manos, tenemos antibacterial en diferentes partes y la constante desinfección de los lugares donde vamos a recibir nuestras clases. Con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y después de un proceso de preparación, estas instituciones han adecuado sus instalaciones para que los estudiantes regresen de manera segura, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y teniendo en cuenta las orientaciones de las secretarías de educación y de las autoridades sanitarias. Estamos muy felices de haber regresado a nuestra universidad y poder contar con sus espacios, con los protocolos. Mantenemos un distanciamiento adecuado aprovechando laboratorios, bibliotecas, salas de cómputos, entre otros. En esta nueva etapa, las instituciones de educación superior, con el apoyo del Gobierno Nacional, continúan su trabajo dedicado, riguroso y con corresponsabilidad para avanzar con sus procesos de aprendizaje. Bueno, presidente, como veíamos en el video, cada ocho días venimos a este espacio a contar cómo más universidades logran fortalecer todo el andamiaje tecnológico y conservando los aforos y todas las medidas de bioseguridad, invitando sobre todo a que se realicen las prácticas para complementar todo el proceso de formación. Agradecíamos hace ocho días la experiencia que podíamos compartir de AFIT, de la Pontificia Bolivariana y hoy también un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Manizales, al Instituto Nacional Profesional de Roldanillo, al Instituto Técnico Central de Ciénaga, al Instituto Nacional de Comercio Simón Rodríguez, a la Escuela Superior de Tecnología de Borarango y a la Universidad de la Costa en Barranquilla. Son ejemplos y seguiremos obviamente cada semana reconociéndolos. Y quisiera reiterar que lo más importante allí, como ustedes pudieron ver, además de la implementación de los protocolos, es la coordinación con cada uno de los entes territoriales, el seguimiento de los protocolos en salud y, como mencionó el presidente, cómo se fortalecen todas las plataformas para garantizar que puedan estar conectados también desde sus casas los estudiantes mientras se da el desarrollo del proceso académico, presidente. Y, ministra, algo también muy importante que tiene que ver con la formación integral en términos de habilidades matemáticas, donde se han firmado acuerdos que son, a todas luces, un muy buen uso de la tecnología. Hoy ustedes en el ministerio tuvieron un Facebook Live y hablábamos de una campaña conectándose con las matemáticas. Hoy se habilitan dos plataformas gratuitas que van a permitir a los estudiantes desarrollar esas habilidades y va a estar disponible de manera gratuita hasta finales del año, pero representa también un hito en un elemento fundamental de la formación. Y yo quisiera que los colombianos, las personas en sus casas, puedan también ver cómo sus hijos pueden aplicar a estas dos plataformas y cuál es el valor agregado que también les brinda la formación matemática. Antes de que usted nos cuente los detalles, quiero que ustedes conozcan esta campaña Conectándose con las Matemáticas. El Ministerio de Educación realizó el espacio virtual Conectados con las Matemáticas para que la comunidad educativa conociera Matific y Oráculo Matemágico, dos herramientas disponibles para fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático en niñas, niños y adolescentes. Matific funciona como complemento a las prácticas educativas de básica primaria a través del juego y permite elaborar informes de seguimiento a los procesos de formación certificada de los docentes. Abrir la página, poner una contraseña y empezamos a jugar unos juegos matemáticos. En esos juegos aprendemos mucho. Matific es una plataforma en la cual tú puedes encontrar juegos que llevan todo el concepto de las matemáticas a una forma más práctica de hacerlo y también divertida. Es una aplicación que nos ayuda a analizar, interpretar y desarrollar el pensamiento computacional a través de estrategias pedagógicas que nos permiten desarrollar las habilidades y competencias del área de matemáticas. Por su parte, la aplicación Oráculo Matemágico integra el entrenamiento de habilidades matemáticas con un videojuego que estimula su práctica, presentando los contenidos de manera atractiva para todos. Lo que más me gusta de la aplicación Oráculo Matemático es que mientras estoy jugando voy aprendiendo porque me ayuda a reforzar los temas del área de matemáticas. Aprendo y me divierto. Y quiero que todos los niños y niñas jueguen a las matemáticas, que estén conectados, que les guste, que no les dé miedo, que las matemáticas les enseñen muchas cosas más. Yo estoy muy conectado a las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Porque aprender es divertido. Conéctate con las matemáticas. Bueno, como veíamos en el video, conectados con la matemática, se complementa, presidente, con todos los esfuerzos que hemos hecho a través de historias en altavoz para todo el tema de lectura, el concurso nacional de escritura en el que nuevamente los invitamos a participar, Video One Challenge, la herramienta que nos permite mejorar en inglés. Y ahora van a tener tanto los niños de primaria como secundaria dos posibilidades, tanto el Matific como el Oráculo. Son dos, no solamente plataformas o actividades tecnológicas, sino un complemento al desarrollo de competencias científicas, creativas y computacionales. Pueden encontrarla ya en el portal Colombia Aprende. Es gratuita, como lo decía el señor presidente, y complementa el ejercicio que se viene haciendo dariamente. Yo quisiera dar un agradecimiento al Plan Ceibal, que es la estrategia en Uruguay que logró no solamente el uso de la tecnología, sino trabajar distintos temas. Quien nos ha compartido uno de estos instrumentos y a la Fundación Telefónica, que nos apoya con el instrumento para educación secundaria. Invitarlos a todos. Hoy hubo 4 mil niños conectados en nuestro Facebook Live y esperamos que muchos más y los padres de familia también se puedan integrar al uso de esta herramienta. Muchas gracias, ministra.